Música Está amaneciendo amor y aquí yo sigo soñando Música Las noches de pasión, esas que vive a tu lado, hasta ya perdóname Música Vamos a vernos al rato Música Y no me puedes negar, que tu también tienes ganas Música Que ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname Música Música Y no me puedes negar, que tu también tienes ganas Música Y ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname Música 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 Música